Debido a la falta de cumplimiento con las normas en medio de la cuarentena, los datos están entregando que un solo paciente en la localidad de Kennedy, en Bogotá, pudo haber contagiado a 130 personas. Por eso, los mapas en medio de esta emergencia sanitaria entregan resultados para analizar. Iván Serrano. Mabel, la misma localidad reporta ya 719 casos y 34 muertes. Por eso va a tener una vigilancia más estricta que las demás. Y en un cuadrante en ella se va a declarar un confinamiento más estricto que en el resto de la capital. La COVID-19 llegó a Bogotá por el aeropuerto El Dorado y los primeros casos se registraron en la localidad de Usaquén y Chapineros, según información oficial de la alcaldía de la capital. La enfermedad, que en un principio se localizó en sectores de estrato medio-alto, empezó a propagarse de norte a sur por el occidente de Bogotá. Las localidades con más contagios a corte de hoy son las siguientes. Kennedy 719, Suba 416, Engativá 338, Usaquén 309, Bosa 307. Actualmente, los sectores con más casos de contagio están en las localidades más densamente pobladas y con mayores índices de pobreza. El número de muertes corresponde a los mismos sectores. Kennedy 34, Suba 16, Usaquén 12, Engativá 11, Ciudad Bolívar 11, Bosa 7. El equipo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud sigue cada caso de COVID detectado y analiza la ruta de cada contagiado para seguir la pista del virus. Identificamos dónde pudo haber encontrado esa transmisión del virus y establecemos todos sus contactos, amigos, familiares, de trabajo y les hacemos un seguimiento. Se sabe que Kennedy es la localidad con mayor riesgo de contagio, especialmente en los barrios Nueva Alsacia, Marsella, Tintalá, Galán, Osorio, Patio Bonito y María Paz. En Kennedy, por ejemplo, vimos que una persona contagiada pudo haber tenido contacto con 130. El riesgo de contagio masivo es enorme. En total, en Bogotá hay 3.824 casos de COVID confirmados, 225 más que ayer.